Ay, dame de eso, que yo quiero de eso Para ver si así me olvido de sus besos Bachata con algo extra No sé si son manos, esfuerzos quieren esperar No veo si nos química, olvídalo Este amor ya no existe Sombrecinos que quedan para herir Y como no te doy mi último adiós 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 Poder escucharte Saber que estás conmigo Solo tú conoces bien quién soy Y cada paso que doy Te doy gracias Te doy mi último adiós Te doy gracias Te doy mi último adiós 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 Vamos a la pelucação Vamos a la pelucação No sécio Yuga Yuga La pelucação ¡Woo!